Y nosotros nos encontramos en estudio con Jorge Nieto, Montesinos, ex ministro, pero por sobre todo un importante analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Jorge? Hola, Rosana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Tus impresiones, tus primeras impresiones luego de todos estos resultados, sobre todo y para empezar, ¿cómo puede ser que hace dos semanas estuviera Jorge Muñoz en casi uno y pico por ciento y ahora haya salido con 42% de votos válidos? Bueno, como dices bien, él era hace dos semanas parte del margen de error y ahora tiene por encima del 30% de votos. Un fenómeno parecido ocurrió en 1990, en donde en el lapso de un mes, el mes final de campaña, un desconocido chinito, decía la gente, pasó también de tener una muy pobre votación a ganar la elección, pasar a segunda vuelta y ganarla después. Ahora, la diferencia era que en esa época resultaba completamente un enigma, no se sabía exactamente quién era, no se le conocía más allá de la Universidad Agraria, pues otro pasado u otro currículo. En el caso de Jorge Muñoz es distinto, es más, uno suponía que estábamos camino a un personaje como un resti, que iba a significar no tanto el antisistema, pero en todo caso pues mucha criollada, ¿no es cierto? Pero sin embargo se ha optado por un alcalde que es considerado por un amplio sector exitoso en un distrito como Miraflores. Lo cual nos lleva a reconocer lo similar que tiene esta elección con la del 90. ¿Por qué? Un elector que está buscando resolver de alguna manera con su voto una situación. El elemento volitivo aquí es el electorado. No hemos tenido grandes campañas. En realidad la propia, toda la campaña municipal estaba escondida sobre el referéndum, sobre la fiscalía, sobre el CNM, los conflictos generales, y los propios candidatos protestaban y decían, oiga, si queremos hacer campaña queremos que nos escuchen. O sea, la campaña pasó desapercibida. Sí, pero no era un salto al vacío en ese momento. Salto al vacío porque era ante el desconocido. Me rindo ante el desconocido. Había un elemento... Acá sí he sentido a uno conocido y con buen currículo. Había un elemento, que es lo que quiero comparar. Había un elemento en aquella elección que tenía que ver con un conflicto de sensibilidades. Una mayoría, mayoritariamente emigrante de origen andino indígena, confrontada con una minoría o con una opción electoral criollo blanca. Ese fue el elemento que predominó entonces. Hoy día es distinto. Hoy día, más bien, la gente ha visto dos o tres cosas. Uno, una trayectoria. Los cuatro candidatos que llevaban... Es un avance importante. Muy importante. Los cuatro candidatos que llevaban la delantera, que eran el señor Muñoz, el señor Urresti, el señor Belmond y el señor Reyardo, la gente comparó. Y entre esos cuatro era claro que el que tenía una trayectoria realmente municipal era el señor Muñoz. En segundo lugar, un personaje que en esos 20 o 22 años de vida municipal nunca tuvo un escándalo de corrupción conocido. No tiene denuncias, no tiene escándalos, que no era el caso de los otros tres candidatos. Que de una u otra manera los tres venían con Yaya. Y la tercera cosa es un candidato técnicamente competente. Es decir, se sabía que tenía formación, se sabía que conocía los temas, que había trabajado mucho tiempo en ellos. Y finalmente, un personaje que no estaba tomado de ninguna manera por la polarización política existente en el país en todo este tiempo. Él más bien ha ido por su propia ruta sin entrar en esa polarización, tratando de tener un perfil municipal, abocado a sus temas. Y entonces, ese elector ha razonado casi, casi haciendo una comparación de candidatos. Siempre se ha dicho que el momento de la elección es emotivo. En este caso, se podría decir que no ha sido emotivo, ha sido estrictamente racional. No, no, no. Hay un elemento de emocionalidad. ¿Dónde? Bueno, la gente puso, cuando se quedaron finalmente decantados Muñoz y Urresti, la gente puso una vara mínima. No quiere la gente verse representado por alguien que, judicialmente inocente, pero estaba complicado aparentemente en un tema de violación, en un tema de homicidio, en un estilo un poco prepotente. Y que ya ha pasado por la política, ¿no es cierto? Nos ha mostrado bastante de este estilo. Queda, digamos, un estilo muy conocido por la gente. Entonces, yo creo que ahí hay que reconocer en el electorado, que me parece que es el elemento más importante de esta decisión, esta capacidad de discriminar, de razonar, de tomar una decisión, también de manera emocional, porque muchos han dicho, no, frente a Urresti, Muñoz. Así es. Ahora, ¿qué tal si vemos...